Buenos días amigos, en nuestro comentario semanal de hoy voy a tratar un asunto de un, llamémosle personaje que a todos nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos ese personaje es el miedo el miedo nace con nosotros y muere con nosotros el miedo al igual que el colesterol, hay un miedo bueno y un miedo malo el miedo bueno es aquel que necesitamos para como seres depredadores mantenernos alerta de aquellos peligros que nos puedan venir por parte de la naturaleza, por parte de un congénere, etc. eso es, digamos, la esencia de nuestro miedo innato luego está el miedo malo, igual que el colesterol malo que es ese que se genera de una forma artificiosa y artificial y que es tremendamente peligroso porque lejos de darnos una posibilidad de defensa que es lo que nos produce el miedo bueno nos atenaza, nos llega a paralizar, nos hace ser incapaces de afrontar las situaciones que se nos puedan presentar y el miedo en el 90% de los casos es un miedo imaginario porque no existe ese peligro que nosotros sentimos realmente de que el peligro está ahí cuando lo más probable es que ese peligro ni siquiera existe desde la noche de los tiempos el miedo se ha usado para subyugar a las comunidades, a las sociedades, a los hombres el miedo a la muerte, el miedo a la prisión, el miedo al hambre que es junto con el miedo los dos elementos esenciales con los que todo poderoso sabe que puede dominar a una colectividad en tiempos de una, digamos, gran ignorancia del pueblo no era nada dificultoso el meter miedo ya fuera a través de la religión ya fuera a través de las andanzas, de las leyendas, de las coplas el método de imbuir el miedo al hombre era relativamente sencillo con el paso de los tiempos y a medida que el ser humano ha ido logrando eso que él se da en llamar desarrollo, conocimiento, formación, cultura el miedo lejos de apartarse está cada día más con nosotros y entonces ese miedo viene por cualquier sitio unas veces ese miedo que nace en nosotros viene provocado porque nos lo provocan desde fuera no hace mucho hemos pasado todo el mundo y lo de todo el mundo es literal un auténtico drama con la famosa pandemia ocho mil millones de personas estábamos muertas de miedo ¿miedo justificado? sí tan justificado, en mi opinión, no como tantas otras veces todo se magnifica todo se exagera se saca de su contexto real cualquier persona sin ningún tipo de información sin ningún tipo de conocimiento sin ningún bagaje que le acredite para inculcar ese miedo a todo el mundo pues salían de día y de noche en televisiones, en radios, en periódicos con un auténtico bombardeo que lo único que hacía era aumentar a cada segundo la angustia de los ciudadanos claro, luego esa angustia se multiplicaba una vez y otra vez y otra vez en el momento en el que cada cual se unía a otro ciudadano y volvía a hinchar ese globo del miedo que se iba transmitiendo en una interminable cadena entre todos nosotros en aquel momento surgían todos lo habéis vivido todo tipo de especulaciones de miedo de si las vacunas sí, de si las vacunas no estabas en una cola para vacunarte y todos eran bioquímicos, inmunólogos bacteriólogos, epidemiólogos todo el mundo sabía de lo que era una pandemia de lo que era una epidemia de lo que era un virus y entonces ese era un miedo que ya nos habían metido en el cuerpo eso digamos que fue algo a nivel mundial otras cuestiones a nivel mundial son la agresión continua en la que en cualquier medio se nos mete en la cabeza el miedo al famoso cambio climático por ejemplo entre otros muchos que el cambio climático existe eso nadie lo niega nadie lo niega el cambio climático existe desde que la Tierra existe la Tierra no ha cambiado no ha parado de cambiar desde que se creó el famoso Big Bang no me acuerdo exactamente qué nombre fue el que se le dio porque la Tierra es un cuerpo vivo es un cuerpo que está en constante evolución interna y externa cada movimiento interno de ese magma que ahora dicen que está cambiando su sentido de giro pues sale a la superficie en forma de volcanes en forma de terremotos y todo ello altera el ecosistema inicial que hubo en su momento se hablan de que hace 4.000 millones de años que son 4.000 millones de años si ninguno de nosotros somos capaces de meter en nuestra pequeña mollera ese espacio de tiempo y en ese espacio de tiempo pues se han producido pues desde lo que muchas veces he comentado que el Sahara pasara de ser un vergel a que fuera el desierto uno de los desiertos más grandes del mundo que las grandes praderas del de Norteamérica pues pasarán a ser el gran cañón del Colorado y así y islas que no existían han florecido han nacido otras se han hundido y ahora resulta que todo eso es nuevo yo no digo que no pueda haber una parte en la que el ser humano sea responsable de ese para mí no es un cambio climático por decir, démosle ese nombre pero una cosa es eso y otra cosa es angustiarnos constantemente con que cada cosa que hagamos eso afecta al cambio climático y nos sentimos todos y cada uno de nosotros pues culpable de un hecho que ocurrirá o no ocurrirá y cuando eso ocurra habrán pasado miles de millones de años hasta que ese cambio que ahora se produce en microsegundos si es que se produce en ese espacio de tiempo para que sea algo dañino, efectivo e irreparable han de pasar miles de millones de años bien, en ese conglomerado de cosas en esta sociedad en la que estamos todos hiper informados todo culmina y termina en el miedo si os abrís a cuenta todo es malo y si haces caso a todos aquellos gurús que hablan pues lo mejor que podría ocurrirle al planeta es que el ser humano desapareciera porque al parecer según su teoría todo lo que hacemos es malo ya se llama desarrollo económico hasta las pobres vacas hasta las pobres vacas resulta que son las culpables del cambio climático en fin para no alargar demasiado este comentario dejemos que el miedo bueno como el colesterol bueno esté con nosotros porque no es malo que como seres depredadores que somos tengamos que estar alerta de aquellos peligros que nos puedan surgir en nuestro entorno pero dejemos al lado en la medida de nuestras posibilidades ese miedo inducido ese miedo digamos de alguna manera estúpido que unos y otros de manera más o menos interesada nos están metiendo en el cuerpo con el único interés y el único fin de dominar porque el miedo lo único que pretende es dominar no pretende otra cosa es decir si a ti alguien en la inquisición te mete el miedo de la hoguera vamos te bautizas y haces lo que sea por miedo por miedo a que te sentaran en el torno y te dijeran que tú tenías que decir lo que tenías que decir en fin dejemos el miedo que ya el mal viene solo sin que nosotros estemos constantemente alerta y en prevención de que eso llegue porque la vida es lo que es no se sabe es un misterio y llegará o no llegará por lo tanto miedo sí pero al justo un saludo y hasta la próxima amigos